¿Qué es el acrónimo de la reducción de oxidación total? Pues éramos proveedores de grandes contratistas, las grandes constructoras que no tenían equipos, digamos, especializados en el montaje de este tipo de instalaciones. Nos fuimos haciendo un nombre, en esta época, como sabéis, Boxster es una empresa familiar, yo también no he estado trabajando en la misma, y se fue haciendo un nombre, un nombre como especialista. Y ese nombre, con el tiempo, se ha ido reforzando porque estas grandes contratistas, que hacen las cosas muy bien, han ido por todo el mundo, enseñando a otras constructoras de otros países cómo hacer obras, es decir, estamos en un país muy potente en el ámbito de la construcción, pues han ido integrándose y adquiriendo a esos especialistas, a esos oxitales, que iban colaborando con ellos. Nosotros seguimos siendo independientes. El cuidado ambiental es fundamental. Yo creo que mi padre Manolo Huerta, cuando decide invertir en este sector, él adivina por dónde va a ir el mundo. En su momento, yo soy un privilegiado porque puedo disfrutar de la visión que personas como él tuvieron, en este caso, que él tuvo. Y evidentemente, el foco, bueno, esto ya está a la orden del día, ¿no? Es decir, en el mundo financiero, en el mundo industrial, es decir, queremos ser sostenibles ambientalmente hablando. Sino que, además, mi artista no solo me pide viviendos, sino me pide que haga las cosas como Dios manda. Yo aquí creo que vamos por el buen camino, es decir, es muy difícil hacer las cosas como Dios manda si no ganamos dinero. Entonces, deberíamos unir el bienestar económico particular con el bienestar económico social, social de conjunto, ¿no?, del grupo. Yo creo que es así como debemos mantenerlo. Yo creo que el empresario se está viendo ahora, ¿no?, empresario con mayúsculas, pues es el que da la cara, el que quiere tomar parte de los problemas del día a día. No perdemos nuestra territorialidad, como comentábamos al principio de esta entrevista. Entonces, bueno, pues uno sale a la calle y ve a sus vecinos y ve a sus amigos y a sus familiares. Y esto, al final, unido a otras características, como el que pensamos en el futuro de nuestros nietos, todo el mundo piensa en el futuro de sus nietos. Pero me refiero en cuanto a gestionar la compañía pensando en eso. Yo siempre digo que gestionar a largo plazo no es pensar en lo que vas a hacer pasado mañana, es pensar en lo que las decisiones de hoy van a suponer pasado mañana, pasado mañana dentro de 10 años. Y el empresario familiar, pues tiene esa orientación. Bueno, pues mirando hacia atrás y viendo, yo me incorporé en la compañía en el 2007, pero veo también, miraba muy de cerca, ¿no?, lo que hacían mis mayores en la empresa. Si algo es que hay que reconocer es que Oxital ha sido capaz de atraer talento a Cantabria, en Cantabria, si hay gente que estaba fuera, que hemos conseguido atraerles a nuestro proyecto y hacerles partícipes. Nosotros no hubiéramos llegado hasta aquí y no estaremos otros 30 años si no fuera, evidentemente, por el talento y el apoyo de los profesores de Oxital, sin ninguna duda. ¡Suscríbete al canal!